Hola que tal amigos, bienvenidos a un nuevo video de How to Como. En el video de hoy aprenderemos acerca de cómo cambiar la ubicación de las descargas de Google Chrome desde el móvil y PC. En algún momento nos ha pasado que vamos a descargar algún archivo o programa mediante Google Chrome y no sabemos dónde se guardó. Y es que esto puede ser bastante tedioso, ya que en muchísimas ocasiones es algo que necesitamos urgente y no lo encontramos. Por esta razón, muchísimas personas nos han estado consultando acerca de cómo cambiar la ubicación de descarga dentro de Google Chrome. Por lo que si quieres conocer un poco sobre esto, quédate en este video. Comencemos. Pues bien, como sabrás, Google Chrome es una de las aplicaciones más utilizadas a nivel mundial. Y lo cierto es que esta tiene muchísimas características y funcionalidades que la hacen una aplicación muy interesante. Ya sea para estudiar, trabajar, comunicarte, etc. Y lo cierto es que en nuestro canal hemos hablado en diferentes ocasiones acerca de esta aplicación. Por lo que te invito a que le eches un vistazo. Pero en esta ocasión en particular queríamos hablar acerca de cómo cambiar la ubicación de descarga de Google Chrome. Ya que nos han estado preguntando muchísimo sobre esto. Y déjame decirte que es bastante sencillo. Para esto simplemente vas a dirigirte a tu ordenador. Y una vez acá, seguramente te habrá pasado que intentas buscar las descargas de Google Chrome en el apartado de descargas. Y te das cuenta de que no están acá. Para cambiar la ubicación, lo único que debes hacer es dirigirte a la aplicación de Google Chrome. Y acá adentro vienes en la parte superior derecha en los tres puntos. Luego simplemente seleccionas donde dice Descargas. Y acá verás las descargas que has realizado. En caso de que la quieras encontrar directamente, simplemente seleccionas donde dice Mostrar en Carpeta. Y listo. Pero para cambiar la ubicación predeterminada es bastante simple. Para esto te vienes en la parte superior derecha en los tres puntos y te vienes al apartado de configuración. Ahora simplemente vas a seleccionar donde dice Descargas. Y acá vas a ver la ubicación de las descargas. Simplemente le das en Cambiar y vas a elegir la carpeta que necesites. Simplemente le das en Seleccionar Carpeta y listo. De esta manera se estarán guardando de manera automática dentro de esta carpeta todas las descargas que hagas mediante Google Chrome. También puedes habilitar esta función que es para que te mande a elegir donde quieres guardar cada archivo que descargues. Que en caso de que lo hagas en diferentes carpetas, te recomiendo que la habilites. ¿Y tú? ¿Pudiste cambiar la ubicación de descarga de Google Chrome? Si el video te sirvió de ayuda déjalo saber en la caja de comentarios. No olvides suscribirte, activar la campanita y dejar un hermoso like. También te invito a pasar por nuestra página web. Donde encontrarás este tipo de artículos de una forma detallada. Para que no te pierdas absolutamente nada. También encontrarás mucho contenido interesante sobre el mundo de la tecnología. Un saludo y adiós.